Alemania, Alemania, paga mil euros a criminales afganos para que se dejen deportar. Sí, son los mismos afganos que entraron como refugiados. Alemania, la solidaridad, todos somos buenos. Pues efectivamente, hay organizada una de Padre Monseñor Mío y naturalmente todo el mundo se está atando los machos. Insisto, Alemania paga a criminales, a 28, para ser exactas, para que nos cuadren las cifras, a 28 criminales afganos les van a pagar mil euros para que se dejen deportar. A este punto estamos, mientras que, en fin, los payasos del circo del Congreso se la cogen con papel de fumar. Realmente los alemanes con sus impuestos pagan este dinero. Claro, claro, naturalmente. Pero que la postura de Alemania se ha vuelto de una dureza, de una dureza desconocida. Desconocida, incluso la forma en que ya reacciona la policía ya no es contemplativa. Es bastante... Pero creo que llegan tarde. Por ejemplo, en Francia le están pasando determinados barrios y como ya son segundas generaciones, por mucho delito de cometa no son deportables. No nos tiene que pasar lo mismo. Como sigamos así, dentro de 30 años estaremos como Francia. 30 años, 30 años, al ritmo que vamos, dale un lustro, 5 años, no hay más. En 5 años, al ritmo que va, pero mira, para que la gente lo sepa. Finlandia, Finlandia, una primera ministra socialista, está aplicando una ley en Finlandia para que no venga nadie disuasorio. Son leyes precisamente para decir, no vais a venir, porque con estas leyes no vais a querer venir. Que se llama la ley, que llaman popularmente ahí la ley de la joyería. La ley de la joyería consiste en que tú llegas de refugio allí, llegas ahí a la aduana en donde te van a recibir y entonces llega la policía y te registra todo, te ponen pelotas prácticamente y te quita absolutamente cualquier cosa de valor que lleves. Y entonces dice, oye, ¿y esto? Dice, no, para pagar tu estancia. Y el dinero exactamente igual, trae para aquí, que vas a pagar tu estancia. No piden ya asilo, nadie allí. Es una vergüenza que en nuestro país tengamos ancianos que cobran el sobi menos de cuatrocientos y pico euros cuando han estado dejándose el lomo en esta nación nuestra, que hoy a muchos nos avergüenza, mientras que llega un mena y le ponen cuatrocientos euros encima de la mesa para que se toque, ya me entienden, ¿verdad? Gracias.